Con una baja participación por parte de la comunidad, se realizó la socialización del proyecto de construcción del nuevo hospital de Sonzón, durante la cual se aclaró lo relacionado con el tipo de servicios que se prestarán en esta nueva edificación. En estos momentos, ni el hospital de Sonzón, ni muchos de los hospitales así grandes como los que tiene Sonzón, están en capacidad de asumir la carga prestacional y la carga laboral de unos especialistas para prestar servicios que ya se prestan relativamente cerca, como es en Río Negro. Entonces, en ningún momento la comunidad puede pensar en un segundo nivel de atención. Es un primer nivel con unas locaciones que cumplen con la norma, pero que se pueden traer algunas actividades de segundo nivel de especialistas, pero no de forma permanente, sino por brigadas. Uno escucha en la calle los comentarios de la gente con respecto a la respuesta que va a tener en salud el municipio de Sonzón, con respecto al nivel de atención básica y hay cosas que aclarar y que la gente debe conocer para que no se vayan a presentar dificultades. A la fecha, a pesar de algunos contratiempos relacionados con el invierno, se viene cumpliendo con el cronograma de actividades en las obras del nuevo hospital, obras que en la actualidad se vienen enfocando en la cimentación. A nivel de constructividad, el contratista está pensando que en momentos críticos, si se da así, la necesidad se va a trabajar un tema de carga invernal, que es como de estos de invernadero, con unos plásticos grandes para cubrir la zona. Hasta el momento, como las fundaciones son hincadas, entonces no hemos tenido problema frente a eso. Si se da la necesidad, el contratista y la interventoría serán los primeros en exigirla para darle continuidad y no hacer ningún retraso en la programación de obra. Durante dicha socialización, también se expuso lo relacionado con las vías de acceso a esta edificación, las cuales no están presupuestadas dentro del proyecto y por ende sería responsabilidad de la administración municipal su pavimentación. Solo se espera que para ir al nuevo hospital, no se tenga que comprar primero un buen par de botas pantaneras. Gracias. Gracias.